A continuación, escucharemos al señor Hernán Gondo, en su condición de presidente de las Escuelas No Profesionales del Ecuador, AENCOM. Buenas tardes, señor presidente de la Asamblea Nacional, encargado César Solórzano. Buenas tardes, presidente de la Comisión, de la Asamblea de la Comisión, Fafo Gavilanes, y a todo su equipo. Buenas tardes, asambleístas nacionales. En sus manos reposa mucha responsabilidad. Es por eso que estamos acá presentes los representantes nacionales, para hacerles conocer ciertas inquietudes. Pero no quiero pasar a la intervención sin antes saludar a los que se murieron con el coronavirus, a la familia que está sufriendo ese aislamiento, esa condición triste y lamentable. Tengo que hacer referencia al artículo 105 del análisis de relacionamiento, el fortalecimiento de la educación vial. manifiesta lo siguiente, incorpora a la malla curricular de las instituciones educativas públicas y privadas, la materia de tránsito, transporte, terrestre y seguridad vial, a partir de la educación inicial hasta el bachillerato, con respecto a la realidad lingüística de las comunas, comunidades y pueblos y nacionalidades indígenas. Es decir, que la formación integral es lo referente en el tránsito y seguridad vial. Una decisión muy acertada, porque nosotros entendemos de que en el tiempo que nosotros tenemos para nuestros estudiantes, no tenemos la posibilidad de cambiar la formación del ente que va a manejar un vehículo. Pero si es que se hace desde la parte inicial, para que el muchacho, el niño, entienda que está jugando con la vida de los demás, pues ya es bueno. En el artículo 188-A, objetivos de la formación, capacitación y entrenamiento para los conductores, entre otras cosas manifiesta. Entre otros, los cursos para la obtención de las licencias no provinciales no podrán tener una graduación menor a 90 horas. Se nos dice a nosotros, como escuela de conducción, que debemos tener 90 horas académicas. Nuestra gran pregunta es la siguiente. Vamos a redundar en lo que ya están nuestros estudiantes recibiendo en las aulas con más tiempo, con profesionales, con las debidas evaluaciones en talleres. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero si esto se complementa, señores asambleístas, vamos nosotros solamente a ser el fin de un proceso en donde la parte fundamental sea la conducción. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente estamos confundiendo de que la educación es la parte, digamos lastimosamente, se cree de que por falta de conocimiento se dan los accidentes de tránsito. Mentiras, señores legisladores. Los accidentes de tránsito se dan por la falta de formación. En primer lugar, de los accidentes de tránsito está la imprudencia, el irrespeto a mi condición de vida. Yo soy el que decido utilizar el teléfono celular cuando no lo debo hacer. Yo decido rebasar en curvas cuando no lo debo hacer. Yo decido embriagarme cuando no lo debo hacer. Eso es educación. Tuve problemas con internet, mil disculpas. Estuve manifestando entonces de que lastimosamente hay una crisis mundial económica en donde las condiciones de vida cambiaron. Y entonces, quiero yo mostrarles ahora un estudio que hizo la Universidad Politécnica Nacional del Ecuador sobre lo que ya nosotros conocemos. Me permiten compartir la pantalla. Estamos ahí analizando datos que ya lo conocemos, pero es un recordatorio nada más para manifestarles que en estas condiciones, bajo estos argumentos, bajo estos argumentos, ya no podemos nosotros solventar más gastos a la economía. Porque si bien es cierto, el 90 por ciento, perdón, en las 90 horas de clase en lo que yo manifestaba anteriormente ya solamente es un complemento. Pero en estas condiciones económicas, cuando el curso se triplica, ¿quién podría pagar si ya rebasa el sueldo básico? Por lo tanto, señores asambleístas, de la manera más comedida, pedimos que se analice esta situación. Sin embargo, como AICOM, tenemos un cuerpo colegiado en el cual están personas que trabajaron en la Policía Nacional. Y quiero aprovechar un saludo póstumo a mi general Paco Urrutia, que es compañero del cuerpo técnico, a un ex oficial de policía, coronel que está activo todavía, a un profesor universitario, quienes elaboraron, elaboramos una propuesta para las 60 horas, que me permito, con respeto de ustedes, proyectarlos para entenderlo de mejor manera. No sé si estamos mirando. Nosotros estamos haciendo un análisis muy profundo. Estamos haciendo un análisis muy profundo de las horas en las que nosotros tenemos que solventar solventar nuestro ofrecimiento de las 60 horas, valga la redundancia. Vamos a trabajar en competencias. Vamos a tener las habilidades, los conocimientos y las actitudes. ¿Habilidades para qué? Para que es un conjunto de destrezas de los vehículos, conocimientos, para que nosotros sepamos los reglamentos. Para eso ya vamos a tener materias. Por ejemplo, para las habilidades vamos a tener la formación vial, conducción vehicular práctica. Los modelos que nosotros hemos utilizado es la andrología. La andrología significa que es el conjunto de técnicas de enseñanzas orientadas a educar personas adultas. La andrología también es considerada la ciencia que ayuda a organizar los conocimientos de los adultos. Dice David Cole que la educación estadounidense cuyos intereses publicitarios se concentran en la aprendizaje experiencial, el cambio individual y social, el desarrollo promocional y la educación ejecutiva profesional. Luego tenemos conocimiento, normas de tránsito nueve horas, está descrito, introducción al derecho, código integrado penal, ley orgánica del transporte, tránsito de seguridad vial y reglamentos. Conocimiento de seguridad vial nueve horas, conocimiento psicológico nueve horas, la descripción no nos lo vamos a pasar tiempo. Primero, auxilio tres horas, conocimientos mecánicas básicas seis horas. Conducción vehicular práctica 24 horas. Significa que conociendo el vehículo, vamos a saber en qué vehículo estamos, vamos a ocupar cuatro horas. Coordinación manual, pedal, óculo manual, óculo pedal. Vamos a ocupar seis horas en la coordinación de movimientos, pedales, palancas y todo lo que se refiere al vehículo. Maniobra y salida parada, estas cosas que debe dominar el futuro conductor. Circulación urbana, sistema de vías, nomenclaturas, la conducción de tránsito, evaluación formativa, test de conducción. Carga horaria, vamos a tener 24 horas prácticas, normas de tránsito nueve horas, formación vial nueve horas, psicología nueve horas. Quiero pararme aquí en psicología. La psicología, creo que es una parte. Le pedimos comediamente, si es tan gentil, vaya concluyendo su intervención en relación con el tiempo que tenemos previsto para las intervenciones sucesivas. Muy gentil, gracias. Está muy bien. Entonces, pues, en vista de eso, quiero pasar al segundo punto que no me quiero demorar mucho en esto ya. Nosotros tenemos un problema muy grave que es en el artículo se está prohibiendo que los señores de educación básica que se entendía antes como el nivel de educación de escuela no puedan acceder a las licencias por falta de nivel de estudio. No pueden regular su condición porque antes no lo hicieron peor ahora en la pandemia. Lastimosamente, es un grupo muy grande en las que no pueden regular su condición. Nosotros estamos sugiriendo de que de la manera más comedida se incremente en la parte esta en la que nosotros estamos manifestando que en las disposiciones generales dentro de los requisitos para obtención de licencias de conducción no profesional contemplados en la norma vigente cuando se diga que se refiere a la educación básica, se diga a la educación básica media. Estamos pensando de que nosotros porque no hemos cruzado tercer curso no podemos entender lo que tenemos que hacer en una formación. Creo que, y estamos seguros, hay unos oficios entregados por la FEINE, hay unos oficios entregados por los campesinos en las que están diciendo, no están creyendo ignorantes que porque nosotros no hemos aprobado el tercer curso que era antes pero sí la escuela, no podemos entender que tenemos que cuidarnos a nosotros y cuidar a los demás. Lastimosamente eso está en la ley y queremos que por favor se vea. Nada más, señoras asambleístas, quiero terminar con esto agradeciéndole a la comisión que muchas veces me escuchó, que muchas veces socializó, que cuando vino invitado a Rimbamba por Aicón, el auditorio de la Politécnica no alcanzó con 700 personas que integraron esa pediduría. Gracias a todos. Nosotros somos vendedores de responsabilidades, pero sí, si nosotros aprobamos las 90 horas, señores, la economía no da para pagar 90 porque ni siquiera el curso que tienen ahora lo están podiendo hacer. Es por eso que propusimos las 60. Ahí está para el análisis. Gracias, conciudadanos, gracias a los países por habernos permitido download.